Día 5 de la semana del metro de la Ciudad de México, si aún no has visto los otros vídeos del tema, recuerda que hay una pantalla final y una tarjeta donde viene la lista de reproducción con ellos. ¿Qué más puedo decir sobre el metro de la Ciudad de México? Es un lugar impresionante, es increíble que por únicamente 5 pesos puedas recorrer absolutamente toda la ciudad y es debido a esta facilidad para viajar que tantas personas lo han usado y al hacerlo han vivido fenómenos increíbles. Hoy te contaré 9 de ellos, así que ponte cómodo y disfruta porque iGoyotDestroyce presenta 9 historias increíbles y paranormales del metro de la Ciudad de México. Antes de iniciar recuerda seguirme en mi instagram arroba iGoyotDestroyce, estamos por rifar muchos premios, comencemos. Número 9 Una chica llamada Nicole volvía a casa luego de un largo día en la preparatoria. Eran de los últimos días, por ende, la mayoría de sus amigos decidieron saltarse la última clase. Ella se quedó debido a que era importante. Salió de la prepa a eso de las 9 de la noche, abordó la línea azul del metro en Taxqueña, había muy poca gente en los vagones. De pronto, en la goma que tienen los vagones para dar vuelta, la chica pudo ver una extraña sombra negra. Se asustó pero no dijo nada. Comenzó a sentirse muy incómoda. La sombra seguía ahí. No se iba. El tiempo se le hizo eterno pero por fin pudo bajar. Corrió a su casa y le contó a su hermano lo que había visto. Este la regañó diciéndole que no viajara tan noche sola y que seguramente se había imaginado a la sombra. De pronto, su hermano se puso pálido y la jaló del brazo. La chica preguntó que qué pasaba y su hermano le dijo que atrás de ella había una sombra negra gigante. Número 8 Un joven comenta una situación particularmente extraña. Hasta el día de hoy, afirma no tener idea de qué fue lo que ocurrió. Como sabrás, las líneas del metro cuentan con dos direcciones, dependiendo de dónde te dirijas. La dirección podrá ser la primera o la última. Este joven abordó el metro de la línea 3 en Balderas. Iba dirección universidad. Es decir, la estación posterior debería ser niños héroes. El joven comenzó a checar su celular mientras esperaba llegar a su estación. Cada que llegaban a una, miraba qué estación era. Llegó el momento en el cual entraron a la estación Etiopía. Faltaba poco para que el joven bajara. Por ende, comenzó a listar sus cosas. Increíblemente, y para su sorpresa, la siguiente estación era centro médico. Se sacó de onda puesto que si vas dirección universidad, centro médico va primero. Llegó a pensar incluso que se equivocó de dirección, pero no tenía sentido, puesto que subió en Balderas. El vagón siguió y la siguiente estación fue nuevamente Etiopía. El joven notoriamente alterado prefirió salir del vagón y tomar otro. Quizá ese tren estaba atrapado en otra dimensión. ¿Tú qué opinas? 7. Un joven afirma tener varias experiencias paranormales en el metro. Primero contó que escuchó el sonido de alguien que jugaba con una pelota mientras esperaba en terminal aérea. Recordemos que aquí es donde se aparece supuestamente la niña que te arroja su cabeza a las vías. Posteriormente, el joven afirma haber escuchado gritos en los túneles que te llevan a Metro Panteones, una de las estaciones que están literalmente sobre un cementerio. Cuando iba entre Aquiles Cerdán y Camarones, le tocaron el hombro, pero él iba solo. Así como hay personas que afirman que jamás les ha tocado nada, hay muchos que tienen demasiado que decir. 6. Esta historia es nueva para mí. Jamás la había escuchado, pero vale totalmente la pena. Un suscriptor afirma que existe un rumor que dicta que en los últimos días de mayo se hace un recorrido de cuatro caminos al Zócalo. La gente ingenua sube al metro para no volver, debido a que serán sacrificados. Se cuenta que en uno de los túneles el metro se detendrá y los inocentes serán tomados del mismo, llevados a una entrada secreta que conduce a una pirámide donde mediante un ritual azteca perderán la vida. 5. Un seguidor comenta que regresaba de un concierto con unos amigos. Alcanzaron a tomar el último metro dirección cuatro caminos. Todos bajarían ahí, pero entre bromas y retos, decidieron mejor bajar en Panteones, una estación antes para ver si se aparecía algún fantasma. Ya que era más de medianoche, lo común sería verlo. Cuando bajaron, notaron que la estación estaba completamente sola. La recorrieron completamente y al no ver nada, decidieron salir y tomar el transporte público. Cuando iban de salida se percataron de un señor de edad avanzada que iba detrás de ellos. Este cargaba un costal. Los jóvenes caminaron más lento para que el señor los alcanzara y pudieran ayudarle a cargarlo. Cuando estaba por alcanzarlos, la persona que cuenta la historia se acercó para ayudarlo. El hombre comenzó a gritarle de forma horrible mientras su rostro se volvió extraño. Los jóvenes salieron corriendo de la estación y le dijeron a un policía lo sucedido. Tomaron un taxi y sin más, lo abordaron. Todos concuerdan en que en el recorrido para buscar fantasmas no vieron a nadie y que fue muy raro que ya que se iban, saliera el señor de la nada. Hasta el día de hoy los jóvenes mencionan que no saben si vieron a un anciano o un fantasma. Número 4 Un joven comenta que en el transbordo más largo del metro, es decir, el de Atlalilco, vivió una situación sobrenatural. Eran aproximadamente las 11 de la noche. El joven encaminaba en el transbordo con los audífonos puestos, cuando de pronto se vio la necesidad de quitarse uno de ellos puesto que se sentía observado. Se quitaba un audífono y volteaba para atrás a ver si alguien lo seguía. Hasta el día de hoy nos comenta que no sabe si fue algo paranormal o más bien su gestión, ya que ha tomado ese transbordo una enorme cantidad de veces y jamás ha sentido nunca nada parecido. Número 3 En mi video anterior comenté una pregunta medio a modo de bromas sobre la necesidad de los fantasmas de tener dinero. Un joven contestó con una curiosa anécdota referente al metro. Una noche el chico fue a comer al puesto de tortas de uno de sus amigos que se encuentra fuera del metro. El chico pidió su torta y comenzaron a platicar. De pronto, el vendedor muy sacado de onda le preguntó que a dónde se había ido el anciano que estaba al lado de él. El chico le dijo que no sabía de qué hablaba, que cuando él llegó no había nadie más. El vendedor le dijo claramente que había un anciano comiéndose una torta, que llegó, le pidió una de pierna y comenzó a comérsela. El chico le dijo que no, que no vio jamás a ningún hombre sentado. El hombre de las tortas salió a buscar al anciano pero no lo encontró, mientras que el chico, que cuenta la historia, afirma jamás haberlo visto. De aquí viene su conclusión. Quizá los fantasmas a veces quieran recordar el sabor de la comida y simplemente comen, y necesitan dinero para comprarla o de lo contrario, tendrán que escapar, como lo hizo este fantasma del anciano. Número 2 Un joven afirma que dejó de tomar el sistema de transporte colectivo Metro debido a un fenómeno paranormal que vivió. El chico se encontraba bajando las escaleras de Metro Barranca. Sí, ese tramo del puente donde puedes ir viendo las vías. El chico escuchó un sonido extraño, por lo que se asomó a las vías. En ese momento vio pasar a un animal enorme parecido a un toro que corría a toda velocidad de un túnel al otro. El chico no lo podía creer, pero eso no fue todo. Detrás de él iba caminando un hombre vestido de blanco con sombrero y charro. Era un espectáculo inquietante pero tolerable. De un momento a otro, tanto el toro como el hombre voltearon a ver al chico. Ambos tenían los ojos completamente rojos. El chico se asustó demasiado, salió corriendo a toda velocidad del metro, abordó un taxi y el joven afirma que desde ese momento jamás volvió a subirse a ese medio de transporte. 1. Era el año 2015, alrededor de las 11.30 de la noche. Un seguidor abordó el metro en Tacubaya dirección Pantitlán. Así es, recorrería toda la línea. Había poca gente en el vagón, a lo mucho 10 personas. La gente poco a poco bajaba del mismo en sus respectivas estaciones. En centro médico solo se quedaron él y otro joven. Comenzaron a sentir un frío inquietante. El joven que narra la historia se recargó sobre el tubo del asiento reservado, puesto que tenía sueño. Comenzó a cabecear y de pronto miró al frente y había otro hombre, sentado, justo en el asiento, frente a él. El hombre tenía un aspecto extraño y una especie de capa color negro. El chico no le tomó importancia. Quizá había subido en alguna estación que él no había notado. El vagón entró en un túnel de nuevo y el chico cerró los ojos por unos segundos. Antes de llegar a la siguiente estación los abrió y el hombre ya no estaba. Era imposible que hubiera salido del vagón. No habían llegado, aún, a ninguna estación. El joven miró al otro chico que estaba en el vagón y salieron corriendo del metro en cuanto abrió las puertas. Comenzaron a hablar de lo que había pasado. Ambos vieron a un hombre que apareció y desapareció de la nada. De pronto, el tren se fue, ya sin ellos, y pudieron ver por una última vez a ese ser extraño que se encontraba de nuevo dentro del vagón sonriéndoles. ¿Alguna vez has vivido un fenómeno paranormal en el metro? Cuéntamelo en la sección de comentarios. Quizá salga próximamente en un video de este canal. No olvides darle like a este video, ya que si llegamos a 2.000 likes en todos los de la semana del metro, haré el reto de recorrer en un día todas sus estaciones. Muchas gracias a los patreons y miembros del canal. Recuerda que ya puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos, como premieres de los videos, por solo 19 pesos al mes. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo y suscríbete. Sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción por mi parte. Eso sería todo, yo soy Aigo, yo Destroy, si tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.